SORTEO ¿Cómo anda la mafia? Si, escuchaste bien, hay un sorteo activo en el canal de una figura de Levi Ackerman o tres packs con cosas random de anime que estoy haciendo junto a la gente de Zenpop Japón Si querés saber cómo participar, tenés los links en la descripción y el sorteo está habilitado hasta el día 20 de julio Y no importa de qué parte del mundo seas, podés participar Suerte a todos y los dejo con el video Disculpen si me escucho medio raro, es que estoy grabando este video media hora después de despertarme Una gurisa que juega a fútbol como una profesional Una amistad de la infancia que se volverá una rivalidad Unas rejas que desaparecen si tu cara está atravesada Y fulbo, mucho fulbo Por eso hoy con este setup improvisado te traigo Sayonara Watashi no Kramer Fierstouch O en mi idioma para que todos entiendan La gurisa que quería jugar fulbo Resumen, en 10 minutos, más o menos Y hablando del patabalón Este video es traído gracias al patrocinador OneFootball Una app que cuenta con los derechos para mostrar partidos de muchas ligas europeas y copas decisivas Sin mencionar que podés estar al día con todo lo relacionado con el fulbo al alcance de tu mano Ya sea seguir las novedades de tus equipos favoritos, selección, jugadores, torneos Vas a poder ver en tiempo real tanto las noticias más relevantes como los detalles de todas las jugadas Estadísticas de goles, asistencias, tablas, puntaje O incluso las novedades y rumores de transferencias globalmente Y para una mejor comodidad Podés personalizar las notificaciones para que OneFootball te muestre solo lo que más te interesa Espero no haber olvidado mencionar que es completamente gratis Y que podés instalarlo desde el primer link en la descripción Porque si no, no me pagan Gracias OneFootball por patrocinar este humilde canal Y ahora retomamos con el fulbo Esta es la historia de Nozomi Onda Una gurisa que desde muy chica está interesada en el fulbo Todo empezó cuando unos pendejos no querían dejarla jugar en la placita Así que ella les dijo si les ganan el fulbo me dejan la plaza Y ellos con que no, que el fulbo es un juego de varones Que una niña no puede jugar, que no se que Y ella los rebailó a todos Después de eso creció obsesionado con el fulbo Vivía jugando fulbo, leía fulbo, veía fulbo, respiraba fulbo Y conoció a los personajes y cultarios Quienes serían su grupito principal de amigos con los que jugaba fulbo Su hermano menor Junpei Onda Su mejor amiga, Sawa Echisen Tetsushi Yamada, Kaoru Takei Y tenía otro amigo más, Yasuaki Tani Un botija llorón que destacaba bastante por ser un inútil en el fútbol Pero que se interesó en el mismo deporte después de que Nosomi Lo salvara de otros gurises que lo estaban molestando Cagándolo a pelotazos Y él al ver a sus salvadoras se empezó a interesar en ella Y como ella estaba interesada en el fútbol Él también Y así empezaron todos juntos Jugaban, entrenaban, iban de acá para allá con la pelota Jugaban partidos donde Onda demostraba ser mejor que el resto A pesar de ser una chica Y cada vez Tani admiraba más y más a nuestra prota Hasta el punto de querer ser como ella Pero un día, debido a que se iban a mudar de casa Tani se alejó de todos No sin antes que Onda le regalara un llavero Como símbolo de su amistad Se despidieron y no se volvieron a ver Pasaron los años Nosomi creció y siguió jugando fútbol Como no Llegaron a la secundaria Y ella, junto a su grupito de amigos Seguían jugando fútbol juntos Se unieron al club juntos y todo Pero un día, en un partido oficial entre escuelas Nosomi estaba jugando con normalidad Destacando sobre el resto por ser la única mujer jugando con hombres como siempre Pero esta vez hubo una gran diferencia Y es que el cuerpo de los hombres al desarrollarse Se vuelven más fuertes y como los machitos ya de por sí son brutos La empujaron y lastimaron Demostrando que ya no puede jugar a la par con otros hombres Debido a ser débil y frágil Por tener cuerpo de mujer Por eso mismo el entrenador La mandó a la banca Pero solo en partidos oficiales En entrenamientos obviamente puede jugar Aunque igual la terminan empujando Y la mandan a volar por ser tan frágil Y así estuvo más o menos por un año Pidiéndole al entrenador que la deje jugar Pero este le decía que no Que se va a volver a lastimar Que no puede jugar por ser mujer Que no sé qué Y como ella no quería quedarse para siempre en la banca Debido a lo frustrada que estaba Le pidió incluso a sus amigos Para que convencieran al entrenador Para poder jugar Pero estos como quieren cuidarla También le dicen que no Que es frágil Que ya no puede jugar con hombres Y sí Ya le tenían los ovarios re hinchados a la mina Pero ella seguía insistiendo Sobre todo porque se aproximaba Un partido oficial contra otra escuela Y sí o sí quería jugar Por eso mismo su mejor amiga Pidió como deseo en un templo Que le den a Nozomi un uniforme Y que pudiera jugar el día del partido Y a la vuelta Alguien llama su atención Un tipo alto, fachero, serio Que iba con dos amigos más Quien parecía conocer a nuestra protagonista Y a su mejor amiga Y sí Este desconocido Es nada más Y nada menos Que Yasuaki Con quien se supone Que deberían tener un buen reencuentro Llevarse bien Ambos siguieron jugando fútbol Y él terminó convirtiéndose No solo en el defensa de su equipo Sino que también en su capitán O sea Mejoró un montón Pero estaba muy confianzudo Después de tanto tiempo Hablando con nuestra prota Y empezó a decir ¿Y? ¿Seguís jugando fútbol con los hombres? ¿En serio? ¿A pesar de ser mujer Y tener un cuerpo tan frágil? Y como Nozomi ya estaba hasta las pelotas De que la trataran así Le dio una cachetada Y empezaron a discutir Y ella diciendo Que no se haga la gran cosa Si antes no sabía Ni patear una pelota Intenta cachetearlo de nuevo Y este le para la mano Demostrando que sí tiene más fuerza Que ella Y le dice Ahora soy más grande Más fuerte Y sé jugar fútbol mejor que antes Y una niña como vos No tiene oportunidad Y con eso Hizo que Onda Se le hierva la sangre Y termina retándolo Diciendo que va a ganar El próximo partido Porque ¡Oh casualidad! Yasuaki Está en el equipo de la escuela Contra la que va a jugar El equipo de nuestra prota Así que después de haberle Declarado la guerra Y como sabe que el entrenador No la va a dejar jugar En el partido Decidió convencerlo De alguna forma Trató regalándole dulce Pero no sirvió de nada Trató dándole una zapa Supuestamente firmadas por Mbappé Pero no sirvió de nada Intentó dándole unas revistas de idol Pero tampoco sirvió de nada Así que decidió ir Por la táctica sucia Editar una foto Poniendo su cara En un cuerpo de mujer Amenazando que Si no la mete en el equipo Va a publicar esa foto Con todo el mundo Pero obviamente Tampoco sirvió Así que sin idea Frustrada y deseando Poder participar Se fue a espiar El entrenamiento de Yasuaki Y terminó motivándose Para entrenar todavía más Se empezó a forzar El doble cada día Se levantaba más temprano Para salir a correr Llegaba a estudiar Y salía a correr de nuevo Hasta tarde E incluso llegó a destacar Sorprendentemente Los entrenamientos de su equipo Pero Esto es debido a que Sus compañeros No jugaban en serio con ella No querían abusar De su fuerza o tamaño Para que ella no se sintiera mal Así que A pesar de que la prota Pensara que estaba mejorando El entrenador Sabiendo que no se lo tomaban En serio con ella Tampoco la tomaban cuenta Y una noche Cuando estaba tratando Se cruzó con el innombrable El cual trató de disculparse Y ella Le volvió a declarar la guerra Y se fue dejándolo ahí Confundido Mientras que ella Se empezó a forzar aún más Hasta el punto de dormirse Por tanto entrenamiento Hasta un día antes del partido Donde el entrenador Empezó a nombrar a los titulares 18 jugadores De los cuales Entre ellos Estaban sus amigos de la infancia Su hermano menor Otros compañeros Poco relevantes Menos ella Así que fue a reclamarle Al entrenador Que por qué no la metió El equipo de titular Si juega mejor que los hombres Que es buenísima con la pelota Que no sé qué El entrenador le dice Que por más buena jugadora Que sea No puede dejarla jugar ¿Por qué? Por ser mujer Y porque se puede lastimar Por ser frágil Así que la prota Se deprimió Pero no se rindió Porque al día siguiente El día del partido Tuvo que quedarse en la banca Vio a sus compañeros De equipo jugar Contra el equipo de Yasuaki El cual realmente Se notaba que había mejorado Y que su equipo Era bastante bueno En comparación al de nuestra prota Quien había notado Que el mismo Yasuaki Defendía como un hijo de puta Porque si era necesario Saltar y caer de cabeza No le importaba Con tal de que no le metieran gol Hasta el punto de que Ya estaba Que no daba más Hasta que terminó El primer tiempo El entrenador Los recagó a pedo Como todo buen entrenador Mientras estos Descansaban un toque Y... ¿Se acuerdan que dije Que nuestra prota Se deprimió Pero que no se rindió? Bueno Resulta Que en el entretiempo Siguió a su hermano menor Hasta el baño Para sacarle el uniforme Atarlo Y dejarlo tirado En el baño amordazado Para ella usar su uniforme Haciéndose pasar por él Y para que fuera más creíble Todavía Se cortó el pelo Salió a la cancha Y se lució Como no se hacen una idea Se volvió a cruzar Con Yasuaki en la cancha A quien le dijo Que se metió de colada Solo para poder jugar contra él Y ahí empezó el partido De verdad La prota bailándole a todos Con la pelota De acá para allá Tuvieron varios intentos De goles sin éxito Hasta que en una La prota está por recibir la pelota Pero al igual que en el anterior Partido oficial que tuvo No alcanzó Sino que la empujaron Tirándola al suelo Y... Quién más iba a hacer ¿No? Y a Yasuaki Que no solo le robó la pelota Sino que consiguieron meter gol Ganando la ventaja De 1 a 0 Pero debido a la caída Nosomi se golpeó la cabeza Y quedó inconsciente A lo que todos se preocuparon Yendo a ayudarla Hasta que de golpe Despierta Después de recordar El motivo por el que Empezó a jugar el fútbol Que era para inspirar A otras personas Y para divertirse Así que renovada Se levantó Y siguieron con el partido Donde cambió completamente Su forma de jugar Haciendo más pases Compartiendo la pelota Con sus compañeros Llegando al arco Y tratando de meter gol Pero sin éxito alguno Hasta que en una jugada Consiguieron avanzar tanto Que esta vez Iba a ser onda Quien iba a patear la pelota Habían pasado al defensa Y era un tiro libre Iba a ser gol Sin duda alguna Pero no El hijo de puta De Yasuaki Queriendo defender a su equipo Le metió el pie Mandándola a volar Con un giro 360 Lastimándole el tobillo Porque sí Es un hijo de puta orgulloso Que no quiere reconocer Que ella es mejor que él Y... Le sacaron tarjeta amarilla Todos fueron a preguntarle A Nosomi Si estaba bien A lo que ella responde Estoy joya Obviamente No está joya Pero tampoco quiere salir del juego Como si no hubiera pasado nada A pesar de que ni siquiera Podía caminar Pero se notaba Que algo no iba bien Porque no podía concentrarse En el partido por el dolor Con suerte podía mantenerse en pie Sin mencionar Que ahora la estaban marcando Entre tres O sea Todo en contra tenía la gurisa Pero es entonces Cuando después de recordar El poder del amor Y la amistad Activa el ultra instinto Burlándolo a los tres Sacándoselos de encima Como una profesional Sorprendiendo a todos Y corriendo hasta el arco Pasando a todos Los que le interceptaban Hasta llegar donde Yasuaki A quien le bailó No una Sino dos veces la pelota Dejando más que claro Que ella es mejor que él Como quería desde un principio Pasándose el ataque Quien salta para cabecearla Y termina anotando Gol ¿No? ¿No? No termina Porque según el árbitro Fue falta porque Takei Se apoyó en uno Del equipo contrario Para poder saltar más alto Así que no No contó como gol Pero bueno A todo eso Nosomi terminó pidiendo un cambio Porque ya no soportaba El dolor de su pie Y se salió de la cancha Con todos los gritos De apoyo de la tribuna Pero 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 sabiendo que aún así Perderían el partido Porque sin ella El equipo es una verga Y sí Perdieron el partido Perdieron el partido La pata de nuestra prota Quedó hecha bosta Pero hey Hizo las pases con Yasuaki El cual Terminó abrazándola Llorando diciendo Que la quiere Porque sí Al parecer Siempre estuvo enamorado De ella Uy ¿Quién lo diría? ¿No? ¿Quién lo hubiera imaginado? No por nada Empezó a jugar fútbol Por ella Y la admiraba tanto La verdad Ni se notó Pero bueno Así termina la película De la gurisa Que quería jugar fútbol Al final No ganó el partido Terminó con el pie Echomierda Toda la película Tratándola como inferior Solo por ser mujer Pero Pero hey Consiguió un novio nuevo No sé Terminó bien Qué sé yo Pero no termina la historia Porque resulta que tiene un anime Que sigue con la misma Así que si veo mucho apoyo En este video Traigo el resumen de ese anime Al canal Así que quiero que compartan Este video como nunca Y si veo que lo quieren Yo lo traigo No tengo problema Y aparte Esta historia también pertenece Al creador que hizo Shigatsu Wa Kimi No Uso O Your Lie in April Para los que no saben japonés Así que si también quieren Que traigas anime al canal Deben apoyarlo Todavía más Síganme en mis redes Suscríbanse Y bañense